Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro, son lobos rapaces. Por sus frutos, los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas? De las zarzas, o higos de los cardos. Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado. Dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno, se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos, los conoceréis. Palabra del Señor.